Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau, ya saben que si me ven así vestida de calamar es porque aún tengo la contraseña de su cuenta y pues como no he hecho nada raro, no se ha dado cuenta de que pues yo estoy aquí y me han dado una idea a ustedes que yo hice aquí en Brookhaven con Carola, ya saben que pues ella tampoco sabe que yo tengo la cuenta de calamar así que le voy a jugar una broma con este bebé falso, le voy a decir que es nuestro nuevo bebé y que tiene que cuidar de él y que le tenemos que ir a comprar cositas, ya saben que aquí si hacemos esto de acá está vacío, no hay bebé aquí pero si le ponemos esto de acá se ve como si hubiera un bebé y pues ya saben que este es de juguete, los reales están en la guardería y aquí le voy a decir que están los papeles, unos papeles importantes que ella no tiene que ver pero que si no lo hace le va a pasar algo muy malo y pues aquí le voy a decir, está la acta de nacimiento del bebé, mire, así así que pues vamos a ir a la casa de Carola con este bebé falso, que ella va a querer que es real, me va a poner en la puerta aquí, está cerrado, está abierto, voy a ir, bueno es que si entro directamente a lo mejor me expulsa, expulsa perdón así que me va a quedar aquí en la puerta y le voy a escribir que venga para acá bueno le he puesto que Carola te tengo una sorpresa, así que vamos a ver si viene, uy tenía la carriola adentro ¿qué quieres? parece que todavía no le gusta verme por aquí, así que le voy a decir que salga a ver la sorpresa o que si paso a que vea la sorpresa, lo bueno es que ella no se espera nada de esto, de que sea una broma bueno le he puesto, mira sal, te tengo una sorpresa, a ver si viene para acá ¿está abierto? sí, está abierto, dice no quiero sorpresa, eres un desastre le voy a decir, ¿cómo te atreves a decirle desastre a nuestro hijo? a ver cuál es la reacción de Carola bueno chicos, le he puesto, ¿cómo te atreves a decirle desastre a nuestro bebé? les dije que eso no se lo iba a esperar vamos a ver cuál es la contestación de Carola, es que no me quiero arriesgar a que me expulse ¿cómo dice ahí? ¿qué? estás loco, no tengo más hijos si le contara que es una broma, no hombre, se enojaría conmigo le voy a decir, sí, sí, de aquella vez que me fui de viaje le he puesto, sí, sí, de aquella vez que me fui de viaje vamos a pasar arriesgándonos a que nos expulse y nos vamos a quedar aquí en la sala porque pues el bebé está muy soleado afuera como para que le dé el sol ¡Lago! no cae en tus mentiras yo creo que ya es hora de mostrarle los papeles que yo traigo en las manos ¿de dónde ha sacado ese bebé? regresalo si se lo está creyendo chicos pues le voy a decir que ya tengo los papeles y que incluso está a nombre de ella, de que ella y yo lo adoptamos le he puesto, aquí traigo los papeles tú y yo somos los padres así que vamos a sacarle la hojita mira, aquí está el papel aquí está el papel aunque no te lo creas ¿a quién se lo robaste? a ver, quiero ver pues le vamos a dar el papel para que vea que pues sí es de nosotros dos aquí le estamos dando el papelito ¡ay no! me muero de ganas por ver su reacción no te lo creo eres un mentiroso esto es falso pero mira que ahí tienes el papel y el bebé está aquí le voy a decir que incluso nos dieron una carta que si uno de los dos lo abandona podemos ir a prisión a ver cuál es su reacción le acabo de poner que no son falsos y que aquí le traigo una carta que es de la policía porque le voy a decir que si uno de los dos no los cuida se va a ir a la cárcel se va a ir a prisión a ver cuál es la reacción de Carola ahorita que está viendo la carta y está firmada y todo mira, mira, mira incluso casi te comes la carta prisión no quiero ir a prisión no voy a decir entonces tenemos que cuidar junto a este nuevo bebé falso pero pues ella no lo sabe entonces tienes que cuidarlo conmigo bueno, cuidarlo junto conmigo y le puse ¿qué? pues también le tiene que comprar cosas a ver qué nos dice pero solo un día luego lo regresamos quiere que lo regresemos con la policía ok, voy a aceptar solamente porque sé que este bebé no es real y le voy a decir bueno, entonces vamos a comprarle cosas y ya le hemos escrito que bueno que entonces vamos a comprarle las cositas para el bebé que incluso se está caminando raro Carola Ash, ok, te sigo pon un coche pero que no puedo poner coche Carola que si no el bebé se va a marear tenemos que ir a dos a pie o conduzco yo mejor le voy a decir que conduzca ella para yo cuidar del bebé le hemos puesto conduce tú si no vomita el bebé vamos a estar viendo aquí a Carola ok, ok, ok no está sospechando absolutamente nada y luego se sienta acá yo soy la que tiene que ir en esta parte de aquí ahí está, perfecto el bebé está atravesando allá pero no le pasa nada está hecho especialmente para que los bebés vayan ahí chicos, Carola sí está cayendo mucho en la broma esta ¿a dónde va? ¿a dónde está muy cierto? que por acá no están las cosas de los bebés bueno, creo que al parecer ya se acordó normalmente las cosas de los bebés están allá por las hamburguesas así que espero no las hayan quitado si no, ¿a dónde le iremos a comprar cosas al bebé? vamos a pasar no se ve nada raro eh... ¡quitaron las cosas de los bebés! no me lo puedo creer ¿y ahora qué le digo a Carola? le voy a decir bueno, entonces como no hay cosas para bebés vamos a comer porque no están las cosas de los bebés pues bueno, leemos pues hoy no están las cosas de los bebés y me dice así como el sorprendido eres un porro cabezón vamos a casa le voy a decir no, pero todavía no me quiero ir le voy a decir que por lo menos hay que cenar unas hamburguesas o algo por lo menos hay que cenar juntos unas hamburguesas, unas pizzas algo, no lo sé Ash, ok y luego a casa bueno, no salió también la broma de llevarla a comprar cosas de bebé pero vamos a tener una comida gratis eh... no agarren las hamburguesas ¡ay! no puedo porque traigo al bebé ¡ay! ¡qué bonito! Carola nos acomodó la comida aquí el bebé, el bebé, el bebé atraviesa la mesa le voy a quitar un momento mientras que como a ver si no sospecha nada le voy a poner que está muy rica esta cena le hemos dicho que la cena está rica pero parece que Carola no está disfrutando para nada la cena aquí conmigo uy, pues bueno, de aquí no sé a dónde hay que regresar al bebé no sabes cuidarlo nos ha dicho que somos malos padres le voy a decir que no que mejor lo cuido y si no le voy a dar la carta para que se vaya a prisión le voy a poner aquí le he puesto no, no, tenemos que cuidarlo si no, vamos a prisión pero pues no se alcanza a ver pero como Carola está viendo el chat sí lo alcanza a ver ¡ay! bueno, vámonos a dormir pues no voy a hacer caso ya que la cena estuvo rica y pues ya sería todo por ahora ya que después puedo ir a hacerle otra broma a Carola de que el bebé se enfermó o que la quieren robárselo y así chicos aún teníamos muchas ideas que hacer con ese bebé con este bebé que está aquí durmiendo pero Carola no sabe que es un bebé falso